¿Considerás justo el resultado? No, lógicamente que no. Creo que habíamos arrancado los primeros minutos bien y bueno, después ellos se encontraron con un gol que nos desacomodó y nos desordenamos un poco, pero en el segundo tiempo lo fuimos a buscar, generamos muchas situaciones y bueno, no pudimos empatar, que bueno, una lástima porque creo que generamos las situaciones para poder empatar y dar la vuelta, pero no se pudo.